Bueno, no soy bueno para esto y la soledad no es un buen contexto para mí No soy bueno y se me nota, me cuesta reconozco la derrota Andate si querés, pero déjame ahí, arriba de la mesa, tu risa y la belleza La puerta es por allá, la llave la tenés, vení cuando quieras, antoño, primavera Hay un lugar para los dos, puedo llevarte al pasado Esta historia está terminada, me lo hizo saber hoy con la mirada Y ya la vi Le gusta irse a hablar mucho, pero estos días casi que no la escucho Y ya perdí, andate si querés, pero déjame ahí, adentro de la cama Los pies de la mañana, la puerta es la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras, antoño, primavera Hay un lugar que de los dos puedo llevarte al pasado Vos si querés, me quedo acá, sentadito a tu lado, mirándote Cuando vos te vas, mientras vos te vas, como vos te vas Andate si querés, andate si querés, pero déjame ahí, arriba de la mesa, mi pies y mi cabeza La puerta es la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras, vení cuando quieras Y ya la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras Y ya la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras Y ya la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras Y ya la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras Y ya la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras Y ya la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras Y ya la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras Y ya la de allá, la llave la tenés, vení cuando quieras Gracias.